Muy buenas noches, Guillermo Pamezziani. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el día en Tandil? Intenso, me imagino. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Sí, ha sido una semana en realidad intensa, más que un día. Bueno, nosotros, en la Municipalidad de Tandil había mandado la semana pasada el pedido de habilitación de una serie de actividades, entre esas el golf. Actividades bastante, sin problemas, digamos, era pesca, ciclismo, golf, tenis de mesa, y algunas actividades más. Y eso vino rechazado de la provincia. Entonces, tuvimos una reunión en la Municipalidad el día martes, lunes de la feriado, el martes, con el Secretario de Gobierno. La reunión fue muy buena, muy agradable, digamos. Y ahí nos manifestaron que el municipio iba a tratar de hacer una convocatoria a algunos municipios de la zona, para hacer una movida, digamos, regional, porque hay, inclusive hay municipios que no tienen golf en la zona, pero que no han tenido ni un caso, casos cuares, porque, entonces, bueno, hicieron ese pedido, están involucrados también los gimnasios, bueno, y todo el golf y demás. Y, bueno, después vino esta respuesta de la Secretaria de Gobierno de la provincia, bastante fuerte, digamos. Y ahora, sobre última hora, también unas declaraciones del Intendente, nos ponen un poco de paño frío, ¿no? Así que estuvo hablando con las listas de gobierno de la provincia, y, bueno, estuvieron analizando, y volvió a insistir en pedir, regionalizar un poco la apertura de algunas actividades, ¿no? Porque, realmente, la provincia tiene una característica muy especial, es muy diferente a otras provincias, sobre todo por el conurbano. Entonces, por ahí todo se mezcla con el conurbano, que sabemos que es un problema grave, que va a ser más grave en los próximos días, y en ese panorama, no solo el golf, sino otras actividades que verían muy relegadas para visitarlas en los partidos de México. Así que, bueno, esperando un poco que ver si esta última actividad actividad que ha hecho el Intendente de Tandil puede ser beneficiosa, digamos, para nuestra actividad. Sí, sobre todo leía y escuchaba algunos comentarios con respecto, bueno, San Luis que ya ha comenzado la actividad, el 26, Córdoba que la comienza mañana con sus 40 clubes, 40 canchas que van a estar habilitadas, con el protocolo que va a ser en un horario que se estima que es de 7 a 3, y algunas cuestiones más. Y uno lo mira un poco así, con cierta envidia, ¿no? Porque decís, bueno, comienza la actividad que es lo que estamos buscando. ¿Cuándo nos tocará a nosotros? En nuestra ciudad también, de algún modo, hay algunas propuestas, a través de algunos concejales, a la Intendencia, para hacer alguna prueba con algunos de los deportes individuales, entre los que están en el golf, pero siempre así se acierta, lo vamos mirando y nada acontece. Y la verdad que se hace duro, ya diría que la sociedad en su conjunto está presionando muchas veces para que la actividad no va a volver a ser normal, pero sí por lo menos que haya algo de actividad, porque hay que, bueno, trabajar, ¿no? Eso es absolutamente necesario. Pero también creo que ibas a estar en conversación con el presidente, ¿lo has logrado, Guilherme? ¿Has estado conversando con él? Sí, estuvimos hoy a la tarde, pero quería ampliarte un poquito algún concepto de eso, ¿no? Porque, como decís vos, hoy Córdoba va a tener las 40 canchas, porque en principio era sin las canchas de la ciudad de Córdoba, pero de Córdoba es una ciudad de mucho más de 500.000 habitantes y va a tener actividad de golf a partir de mañana. Hace un ratito me avisaron que en Neuquén también, un poco restituido, pero también va a tener. En Mendoza se habla de que el próximo día va a tener. O sea, en Mendoza creo que se habilitan bares y demás, y todavía no, ¿no? Lo cual resulta bastante ilógico. Creo que mucho pasa también porque las autoridades que por ahí tienen que decidir a esto realmente no conocen la temática del golf. Totalmente. Y también ese tilde de elitista que tiene un deporte, lamentablemente, hace que a las autoridades por ahí no les guste sacar en un diario que habilitar un golf. La verdad que para la provincia de Buenos Aires está difícil. Te agrego, además, que tengo conocimiento de que los municipios que han habilitado, en el caso de Villegas, no sé, Tres Arroyos, pero sí, en el caso de Villegas, en el caso de Guajó, han recibido llamados telefónicos de la provincia, responsabilizándolo al intendente por cualquier situación que pueda suceder. O sea, que realmente lo pone en una situación muy compleja para tomar decisiones apartándose de lo que dice la provincia. Claro. Que para que se entienda también, en el rechazo que hace la provincia, en el caso de Tandil, y supongo que en todos los municipios lo mismo, hace mención al apartado 4 del artículo 5 del decreto 340. Y es un apartado que habla muy general, que habla de una cuestión, que dice que no se va a habilitar las cuestiones turísticas, parques y similares. Dentro de eso han involucrado al golf. Realmente no tiene sentido. No está bien definido. El golf y todos los deportes lo han involucrado. Sí, seguro. Ese tema de la cuestión elitista es desconocer totalmente la actividad. Es desconocerla. Quizá años A ha sucedido, quizá en las clases sociales, pero actualmente la verdad que si el golf lo hemos conversado, si se mantiene porque la clase media lo propicia, si no, no sería posible. Si no, no sería posible. Podés encontrar distintos tipos de jugadores dentro de la actividad. Ahí bien lo conocés vos, bien lo sabés eso. Aparte, es un deporte que le brinda tranquilidad al individuo, que lo saca de esta presión social que está viviendo, que estamos viviendo todos. Entonces es medio inexplicable. Es realmente inexplicable. Sí, si uno piensa que muchas oportunidades, sobre todo trabajando con chicos y demás, a veces una de las contras que tiene el golf es el individualismo. Y por ahí algún padre o demás lleva a su tipo a un deporte de conjunto, porque el golf es muy individualista. O sea, es la ventaja que tiene hoy frente a esta situación. Pero bueno, los que definen evidentemente no conocen. Bueno, te cuento un poco, porque vos me preguntaste por la... Sí, hoy tuvimos una charla, una reunión de desarrollo, muy interesante, con Jorge Bollini y Jorge Anduesa, que es el presidente de la Comisión, y vos también el presidente de la Comisión, y algunos miembros de la Comisión de Desarrollo. Y bueno, un poco el tema que queremos ver es aprovechar este tiempo que tenemos para generar acciones post-pandemia. Ver cómo podemos, de alguna manera, bajar alguna línea o hacer algún programa para aprovechar justamente estas ventajas que hoy marca el golf frente a otro deporte. Entonces, aprovechar eso, de alguna manera, para mantener a los golfistas que tenemos, y para ver de generar nuevos golfistas, una época que realmente va a ser muy difícil, porque la economía no va a ayudar y porque, bueno, la situación va a estar muy compleja. Pero bueno, creo que hay que igualmente hacer determinadas acciones para mantener lo que tenemos y para tratar de, bueno, de ofrecer o mostrar los beneficios que es el golf. Sí, va a ser complicado. Y tenía en cuenta también, observando los protocolos, aquellos que están en la edad de riesgo también no van a estar jugando. Es decir, aquellos que sean mayores de 65, 67, que corran algún tipo de riesgo, me imagino que van a tomar algún tipo de precaución, lo que también va a hacer que la actividad decrezca un poco, porque tenemos mucha gente adulta, mucha gente mayor, que está participando, que ahora no lo va a hacer, por algún tiempo no lo va a hacer seguramente. Así que se suma a todo lo que venimos pasando. Sí, vos sabés que ahí en Córdoba viste que habían sacado una limitación en cuanto a la edad. Bueno, aparentemente han dado marcha atrás con eso. Justamente era bastante, digamos, incongruente lo que ponían, porque ponían un horario de 7 a 13 y para menores de 65. Y justamente la gente que puede ir a jugar de 7 a 13 son los mayores de 65, ¿no? Porque se supone que si la actividad está más o menos en marcha, el núcleo de gente de 40 y 50 años generalmente juega a última hora del día, ¿no es cierto? Así que bueno, aparentemente eso han dado marcha atrás. Y lo que vos decís es muy cierto, y hoy justamente yo lo planteé. El padrón de socios de los clubes, yo lo expliqué en la presentación del manual de escuelas, tenemos un padrón de socios de muy avanzada edad. Y eso con el tiempo es perjudicial. Pensar que en todo el país solamente el 2% de las matrículas son menores de 18 años. Es un número realmente muy, muy bajo. Entonces hay que trabajar no solo con las escuelas de menores, sino ir a buscar un perfil de gente joven, ¿no? Opcionales nuevos y gente, digamos, que nos mejore un poco ese padrón que tenemos. Yo creo que inclusive muchos de los... Yo el otro día estuve mirando en la federación y hay jugadores matriculados de 18, 99 años que evidentemente no juegan. O sea, hay gente que como a esa edad no se paga la matrícula, ha quedado con esa matrícula además. Así que tampoco es real ese padrón que tenemos si miramos realmente los socios juegan. Así que hay que hacer alguna movida importante para mejorar en cuanto a la cantidad de jugadores en un momento que realmente va a ser muy, pero muy difícil. Sí, me imagino que esto va a desnudar un poco todo lo que no observábamos hasta el momento con mucha atención. Al estar ahora, bueno, en una situación distinta, esto nos va a llevar a indagar un poco más sobre cómo está todo, por cantidad de socios realmente activos que tenemos en todo el país, qué es lo que se está trabajando en cuanto a mayores y menores. Sabemos que las escuelas de menores siempre han sido un éxito en todos los clubes del país. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla todo esto en este tiempo que nos va a tocar. Yo espero que, ahora soy un poco egoísta, en nuestra ciudad algunas iniciativas que ha habido de un concejal del PRO sean positivas en cuanto a... Propone una prueba piloto de dos días a ver qué sucede con varias disciplinas y espero que digan, sí, hagámoslo. Por lo menos vemos qué sucede en esos dos días y después supongo que se pueden dar cuenta de cómo funciona la actividad de golf y así tomar por lo pronto un inicio, que estamos esperando ansiosamente. Pero contame, Guille, ¿qué balance te deja lo que ha transcurrido desde hace, pareciera tanto tiempo, pero son cinco meses? Desde que comenzamos el año hasta este fin de mayo, ¿qué balance te queda? Lo primero que a uno se le viene a la cabeza es que parece mentira que estemos viviendo esta situación, ¿no? Y, no sé, ante a veces tantas amenazas y tantas cuestiones que se hablan, que de golpe algo que parece tan simple pueda dominar el mundo de esta manera, ¿no? Realmente, que tenemos unos cuantos años, hemos pasado muchas cosas, generalmente iban por lo económico, por algún gobierno militar, hay cuestiones políticas, más que todo, pero nunca nos pasó esto. Y, realmente, creo que muestra la fragilidad que tenemos en el mundo, en este mundo, ¿no? Que muestra realmente que somos muy, muy frágiles. Hace unos días, hablando con Bisolini, relacionando esto con el golf, hablábamos del calendario y demás, y me decía, y no sé, que se va a poder llegar a jugar, y yo le decía que me parecía bueno que grandes torneos no se jugaran. Porque, de alguna manera, en la historia va a quedar escrito, o sea, en realidad no va a quedar escrito, pero va a quedar marcado, por qué no se jugó. O sea, si no se juegan los interclubes, si no se juega el campeonato argentino de menores, por ejemplo, dentro de 50 años, algún chico va a decir, ¿qué pasó en el 2020 que no hay campeón? Y ahí se va a recordar, ¿no? 2020 fue la pandemia. Como pasa con el US Open y la guerra, la segunda guerra, ¿no? ¿Qué pasó que se convirtió en la segunda guerra? De alguna manera, está bueno que en la historia quede ese hueco, digamos, para marcar, digamos, lo que realmente pasó este año. Menuda responsabilidad tenemos los adultos en este tiempo para mostrar optimismo, para mostrar ganas, para mostrar que vamos a poder vencer esta historia. Será cuestión de tiempo nada más, pero vamos a lograr que quede en el recuerdo y volveremos a trabajar por lo que tanto nos gusta, la actividad que nuclea a tantos chicos y que nos da tantas esperanzas de que se pueden hacer mejor las cosas, siempre soñando con eso. Y vos, sobre todo, te ocupás de los chicos desde hace muchos años, muchos, muchos años, y han logrado resultados sorprendentes en todos los órdenes con ellos, en todos los clubes, en Buenos Aires, en Metropolitano, y todo lo has hecho realmente bárbaro con los chiquitos. Bueno, te agradezco, pero sin duda va a ser así, lo que, como vos decís, nosotros tenemos, digamos, esa responsabilidad de los años, pero bueno, creo que como hemos pasado muchas, esto también la vamos a pasar, lo que hay que buscar es cómo salir fortalecidos, por eso hay que aprovechar este tiempo de encierro para generar ideas, para hacer cosas que, que bueno, que sirvan para la post-pandemia. Seguro. Así que bueno, seguramente también es un desafío y es una forma de aprovechar este tiempo. Y ya no te he preguntado por el Valle, cómo está. Hace poco hablé con Navarro, me dio algunas noticias de cómo estaban trabajando, arreglando el campo de juegos, también con las expectativas de todos, pero no sé nada del Valle. Bueno, Valle, yo hablo, es más, estuve con Nicola también y hablo mucho con Luciano Fernández, que es el gerente de golf. Valle está muy bien, la cancha está preparada, está lista para que le den el ok. Valle tiene una necesidad imperiosa de que se reabra la actividad, porque es un club que trabaja mucho con contingentes que vienen de afuera y demás. Así que realmente necesita que la actividad empiece. No va a ser fácil al principio, porque seguramente va a ser cerrada para socios. Pero bueno, también de alguna manera eso ayuda. Así que bueno, el club está en muy buenas condiciones, la cancha también, así que bueno, está a la espera de poder reiniciar. Valcarce, ¿sabés algo de Valcarce? Que en realidad Valcarce podría estar en funcionamiento tranquilamente, el club de Pato. Sí, Valcarce, la última noticia que tengo es que de cierta manera lo habían autorizado, pero en forma verbal, digamos, por lo cual tiene que asumir la responsabilidad del club y bueno, es bastante complejo, así que estaban viendo a ver cómo se manejaban. pero Valcarce estaba dentro de este grupo de intendentes que habían propiciado junto con el intendente de Tandil un manejo de la cuestión regional. Yo bueno, están un poco a la espera de eso. Bien, nos quedará mucho por seguir conversando y ansiando que esto se inicie, qué es lo que buscamos, ¿no? Esa es la idea, Guillén. No sé si tenés algo más para contarme, yo encantado, seguimos. No, espero que espero poder seguir hablando con vos y que no sea de este tema. Sí, espero que sí. ¿Cómo está la cancha? ¿Qué se va a jugar? Otras cuestiones. Pero creo que por el momento está difícil, está difícil sobre todo para la provincia de Buenos Aires, a nivel país estamos mejor, hay varias provincias que están habilitadas en golf, Cotiente, Puj, Salta, La Rioja, Córdoba, Hay muchas, pero la provincia de Buenos Aires creo que va a ser la más complicada si efectivamente no se hace lo que está pidiendo el intendente de Tandil, ¿no? porque no nos olvidemos que gran parte de la provincia de Buenos Aires es el conurbano y donde hay muchísimas canchas de golf y hay alrededor de 100 canchas dentro de lo que es el área metropolitana. Entonces, si lo mezclamos con todo eso va a ser imposible salir. llegamos a fin de año y vamos a pensar todavía a ver cuándo va a comenzar la actividad creo que hay que separarlo todo un poco efectivamente así que bueno esperemos que eso eso dé resultado y ver cómo podemos avanzar pero no no hay mucho más que eso por ahora. Bien, Guillermo como siempre agradezco muchísimo tu atención de contactarte de contarnos un poco cómo están las cosas que siempre lleva bueno tranquilidad lleva conocimiento a los distintos socios de los clubes te lo agradezco muchísimo. No, yo te agradezco a vos por llamar por preocuparte y siempre cuando quieras a disposición como te lo he dicho no tengo ningún problema te mando un abrazo y a los socios los socios por favor que sigan apoyando a sus clubes es un momento difícil para todos en lo económico en todos pero bueno los clubes la única forma que tienen de mantenerse y parcialmente es con la cuota social no tienen ningún club ahí en nuestra zona ni en el país que tenga recursos sobrantes como para poder afrontar esta pandemia entonces necesitan sí o sí del apoyo de los socios ningún club llega a cubrir sus gastos con la cuota social pero bueno hay cuestiones que pueden manejar algunos con los programas de EP también hay menos consumo de algunas cosas que darán algo sin pagar pero que por lo menos puedan seguir manteniendo sus empleados y medianamente sus canchas para borrar así que mensaje por favor es que sigamos apoyando muchísimas gracias nos reencontramos pronto con las novedades de que mañana empezamos perfecto ojalá que así sea muchas gracias muy amable gracias 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 por ver el video.